Un colibrí realizó este martes por la mañana un aterrizaje forzoso en la vía pública, y en un mal cálculo en su vuelo chocó contra una pared de una escuela del fraccionamiento Morelos. Atontado por la colisión y quizás por alguna lesión leve, el pajarillo supersónico desplegó sus pequeñas alas para emprender el vuelo, pero no lo logró. Quedó a merced de las personas, de los animales callejeros como gatos, perros y aves de mayor tamaño, pero las manos salvadoras de una maestra lo rescató, protegió y lo resguardó en su hogar hasta que logre la recuperación para regresar a su hábitat del campo donde recolecta el néctar de las flores. El colibrí es el labre más pequeño del mundo. Está en peligro de extinción y sus pobladores de la selva amazónica peruana le atribuyen valores de sabiduría, inteligencia y suerte. Además, es la única ave que puede volar hacia atrás y es muy apreciado por su colorido plumaje. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.